¡Cállate, cuáles son los más grandes que ven! ¿Cuál de todas las muestras de cariño en un momento te movilizaron más? Porque lógicamente que la gente, el Monumental, 80.000 personas todo el tiempo pidiendo por vos, imagino que es muy fuerte y no sé si deciste que ya estás acostumbrado, pero ya sabés lo que es el hincha de River. Ahora, el plantel, tus jugadores, en medio de una fiesta privada, que también aclamen por tu continuidad, que Armani públicamente como capitán haya dicho ojalá que se quede muchos años más, que Zucculini que quizás no jugó tanto tiempo, también diga ojalá por el hincha de River que se quede muchos años más. ¿Cuál de todas esas muestras de afecto te movilizaron más? Bueno, decirme que no me moviliza o nada me movilizó es mentir. Claramente cada momento, cada demostración de afecto, cada demostración de valor, tuvo un significado muy grande para mí. No era, no es, tampoco estaba en la búsqueda de eso, no estaba a ver, midiendo de qué manera, simplemente era algo que yo necesitaba evaluar, evaluar por mi persona, por mí, y claramente pensando en que uno para seguir con este nivel de gestión deportiva al frente de este grupo, que valoro enormemente, no solamente por, como son como profesionales, mis jugadores, todo mi cuerpo técnico, colaboradores, lo que implica seguir exigiéndose, seguir exigiéndolos y que ellos te muestren ese ida y vuelta de que están contentos, de que son, se ponen a predisposición para seguir siendo exigidos, para seguir con el grado de compromiso, y que hace esa vuelta humano, claramente me llena de satisfacción. Entonces es un todo, sí, cada muestra me ha movilizado claramente, pero yo tenía que dejar un poco eso de lado para saber que lo que iba a decidir estaba, lo sentía. Si me dejaba llegar por el clamor popular, si me dejaba llegar por todo ese cariño y ese respeto, y ese valor de todos mis jugadores y mi cuerpo técnico y la gente que trabaja conmigo, no quiero destacar también la posición dirigencial que tuvieron para también hacerme sentir ese valor, hoy no estaría tomando, tal vez en ese momento después Racing hubiese agarrado a Benjamín, que iba caminando conmigo y me hubiese ido a mi casa y me hubiese sentido muy en paz también. Esa hubiese sido también una manera de terminar mi vínculo y estar en paz. Pero bueno, cada día que pasó fue, de alguna forma me fueron generando cosas, todos esos condimentos que vos mencionabas. Gracias.